Estamos con los cantantes de Donde el Tango nos llevó. Bueno, si quieren presentarse. Hacen un espectáculo de tango pero hacen algo muy inteligente a mi gusto que es transformarlos en canción que la mayoría de los tangos lo permite y elegir los que la gente pueda entender, los que no tienen tanto lunfardo salvo cambalache. Bueno, ¿cómo fue la selección de tangos y el proceso de volverlos canción? Porque son todos jóvenes, entonces el tango como tango no nos llama la atención. Claro. Bueno, la verdad que la selección de tangos, estuvimos ahí trabajando mucho con nuestro productor ejecutivo Emiliano, que es muy apasionado del tango y nos dimos cuenta que había un montón de tangos que conocíamos por ahí frasecitas o palabras, pero no exactamente lo que decían. Y cuando nos pusimos a explorar había un montón de cosas de lo que los tangos cuentan que los pasan hoy en día, entonces quisimos intervenir y atravesar todo este género con coreografías nuevas, con intervención de estuario y demás para dar una versión moderna. Y bueno, hay un espectáculo también inclusivo para toda la gente, para las nuevas generaciones. Sí, y está bueno cuando las nuevas generaciones lo toman, como cuando Luis Miguel tomó El día que me quieras, que también está, y algunos otros tangos, Volver, o en algunos otros, que hizo que un montón de gente los conociéramos, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Acá tenemos tangos que están popeados, tangos electrónicos, tangos orquestales. Queremos pasar un poquito por todas las emociones y también contadas de una manera moderna. ¿Y por qué agregaron a Will Survive? O sea, sobreviviré, porque ese no es un tango. Ese no es un tango, pero nos pareció que estaba buena la fusión que se hizo y porque también nos gustaba la contrapropuesta que propone. Por un lado, Will Survive dice yo, voy a sobrepasar todo y pasionar al contrario, como que no puede vivir sin esa persona. Entonces jugamos, es un espectáculo muy teatral, hay mucha cuenta en escena, jugamos con esa doble cara. Sí, mezclado. Y bueno, a los chicos que son aún más jóvenes, quizás, ¿cómo fue cuando les propusieron hacer un espectáculo de tango que quizás en su vida decía, ay, abuelo, déjame de molestar, no me interesa el tango? Nos ha pasado a todos, abuelo, abuela. ¿Cómo fue que se animaron a hacer tango, no? La verdad es que es un reescubrir un poco. O sea, todos tenemos abuelos y abuelas que, como decías, escuchan tango y lo sienten al tango. Y en mi caso, por lo menos como el de los chicos también, fue reescubrir como una nueva era, digamos. El radioversitar el tango es increíble, es entender lo que les pasaba antes y lo que está pasando un poco ahora en la actualidad, que también nos pasa. Así que para mí fue un desafío impresionante. Es que hay muchos temas, sobre todo más los tangos canción, que son canciones de amor muy parecidas al bolero. El día que me quieras no es diferente, o sea, sí la música por ahí, pero la letra no es diferente de un bolero. Sí, sí, sí. La verdad que sí. Al principio hubo un poco de ahí de temor, porque impone respeto, impone, uno quiere hacer lo mejor posible, pero al encontrarnos con las letras y poder leer lo que íbamos a cantar, para mí que se nos movió algo adentro, que hizo que nos enamoremos de todo lo que estamos haciendo, y la verdad que estamos súper felices por estar acá. Y de los tangos que vieron, que escucharon, ¿cuál fue el que más les gustó? Cada uno que me diga el suyo. Ay, a mí el que más me gusta es nada. A mí me gusta mucho Nostalgia. A mí me gusta el último café. Muy difícil. Balada para un loco. Yo siento que Kambalache. Es que el tango permite un montón de cosas. Balada para un loco es algo muy distinto de Piazzolla, que era un innovador. Después el tango canción, el tango baile, el lunfardo, la historia de amor. El tango me parece que es un género que permite todo, ¿no? Así es. Y aparte también en esta teatralidad que le damos, todavía le podemos encontrar más significados o crearlos. Entonces podemos llevar una breve historia que habla sobre las calles de una ciudad y los personajes que aparecen en ella. Y sobre eso, bueno, empiezan a despertar estos aspectos que el tango nos sienta perfecto para contarlos. Y si a vos no te gustaba el tango, ¿cómo se te ocurrió hacer un espectáculo de tango? No, no es que no me gustaba el tango. No conocía tanto. Me parece que nos lo debíamos un poco, los espectáculos quizás de teatro musical. Bueno, esto es en realidad un formato de music hall, es un show. Pero nos parecía atractiva la propuesta esto, de traer a la gente joven y a la gente nueva. Nosotros no conocemos el tango. ¿Podemos hacer algo interesante con el tango? Podemos. Bueno, y acá estamos. Bueno, muchísimas gracias y felicitaciones para todos. Gracias. Gracias. Gracias.